La policía antinarcóticos y el servicio de vigilancia aduanera detectan 36 contenedores cargados de telas sobrevalorados para la exportación. La mercadería tenía como destino Venezuela. Una inspección de rutina los hizo pensar que algo andaba mal en 36 contenedores que contenían maquinaria industrial y telas utilizadas para confeccionar edredones, almohadas y asientos. Se pudo constatar que varias empresas declaran según orden de embarque unas facturas excesivamente altas. Que no coincidían con el valor real que pudiera tener el producto exportado, como lo estamos verificando. El peso declarado en esta misma orden de embarque y el peso no reflejado en la báscula de ingresos. Cada contenedor estaba valorado por las 7 empresas propietarias de la mercadería en 300 mil dólares promedio, cuando su real valor es de casi 10 mil dólares cada contenedor. Cuando se sobrevalora también puede existir una prestación de elevada de dinero y hace 3 semanas se detectó una conducta similar, pero no era por tema de valor sino por el tema de cantidades, en el cual se pretendió exportar más de 10 contenedores vacíos. Y ahora las investigaciones de la Fiscalía intentarán determinar la real existencia de las empresas vinculadas en este caso. No se olviden que en este tipo de delitos a veces se crean empresas fantasmas. Se trata de una investigación macro en la cual vamos a tratar de establecer desde qué puertos nomás están saliendo este tipo de contenedores sobrevalorados. Explicaron que el perjuicio total al fisco que se habría producido está por el orden de los 800 mil dólares. Las investigaciones continúan. En Guayaquil, Andrés Junglut, Ecuavisa.